Sí, esto comenzó en 2005, fecha desde la cual no se realizó el pago de las utilidades de los trabajadores que en su momento estuvieron vinculados a la bananera de Novoa, en su mayoría jornaleros y personas que realizaban trabajo, digamos, trabajos manuales dentro de esta empresa. Entonces, luego de eso se presentaron varios tipos de acciones, son bastantes acciones, de tipo ordinaria, otras constitucionales, hasta que en 2014 hay una resolución de la dirección provincial de Guayaquil, del Ministerio del Trabajo, que finalmente ordenó el pago de un monto por dichas utilidades no canceladas, que en su momento llegó a ser 34 millones de dólares, un poquito más. Eso hasta el momento no se ha logrado ejecutar, básicamente, a pesar de existir esta resolución, no se ha logrado cumplir, por eso presentamos ante la Corte Constitucional el día de hoy una acción por incumplimiento. Esto es porque esta resolución, que tiene una obligación concreta en favor de los trabajadores, en este caso de los ex trabajadores, hasta el día de hoy no se ha cumplido. ¿Cuántos ex trabajadores están involucrados en esta acción? Son más de 500 trabajadores de esta empresa, los que firmaron la demanda del día de hoy son 150, pero van a sumarse muchos más todavía, sino que por efecto de la distancia y por algunas complicaciones logísticas, no pudieron presentar todos, pero en estos días van a juntarse también. ¡Gracias! ¡Gracias!